En la Bienal de las Esculturas conversamos con el equipo periodístico técnico de Cablevisión que durante varias jornadas hizo transmisiones en directo. Mirá, la verdad que esto es un desafío porque nos preparamos todas las ediciones para poder hacer lo mejor posible. Somos conscientes de que esto va creciendo cada día más, se vuelve de alguna manera más inmanejable y cada vez nos ven más, cada vez más gente en todo el país nos ve y ve esta propuesta que tiene el Chaco, resistencia para toda la región y eso cada vez se vuelve más grande, entonces no, es un desafío también para nosotros. Somos corrientes y somos Chaco, son adictivos para la gente local. La gente del interior consume mucho la televisión local. Exactamente, y vos sabés que es con algo casi simple y es con verdad, con objetividad y con mostrar lo que a la gente le gusta ver y quiere ver. ¿Qué es lo que quiere ver? Su propia gente. La gente le gusta verse, le gusta verse reflejada en la pantalla. Eso es lo que tratamos de hacer día a día desde Somos Corrientes y Somos Chaco, resistencia. Alejandro, te liberamos porque estás trabajando intensamente y nos quedamos con Walter Moore, que nos va a contar cómo es esta cobertura. Mirá, es espectacular para mí personalmente venir acá a la Bienal, es un predio que tiene 18 hectáreas, 18 hectáreas, así que imagínate lo grande que es para recorrer, necesitas dos horas, dos horas y media, más o menos, quizás un poco más. Tenés de todo, tenés teatro, tenés peña, tenés cerveza, fat food, pero es hermosísimo, ¿sabés? Y da gusto cubrir todo esto. Pero por supuesto, para nosotros que estamos adentro, salir a la calle, estar en estos lugares, más todavía. Walter, gracias. No, por favor, por favor.